Polinero Bajo los pinos de Ves Cerca del río Niños cantar Por las guerras de Soria Yo quisiera pasar Por las guerras de Soria Mi pastor Si yo fuera un fin Sobre un amor Ahora lo sé esto Si yo fuera un encino Si yo fuera un encino Sombra al cielo El veneno es mi amante En su abejar Objecas de orar Y el ínimo En su abejar El veneno En su abejar En las cielas de Soria, o sea, llégueme El llamar es mi amante de finos verdes Quien fuera el lúmedo por haberme dueñado Por haberme dueñado por tanto ramos Por haberme dueñado por haberme dueñado por haberme dueñado por tanto ramos En las cielas de Soria, o sea, llégueme Por haberme dueñado por haberme dueñado por haberme dueñado por tanto ramos Un bailazo en la planta y el tamboré Morilero es mi amante, llégueme Morilero Hago unos pinos libres cerca del río En las cielas de Soria, o sea, llégueme En las cielas de Soria, o sea, llégueme En las cielas de Soria, o sea, llégueme Erau Gracias.